Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Peletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Burbuja! 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 ¡Hola! ¡Oh! 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 Pipsy. Vicky-wicky. Pipsy. ¡Lala! ¡Pau! ¡Pipsy! ¡Mira! ¡Hola! 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 ¿Te metemos en una burbuja? Sí. Atentos todos. Es una fiesta de burbujas. ¿Listo? ¡Hola! ¡Mira! ¡Cómo grande! Lo probaremos todos. ¡Haz más, señora burbujas! ¡Mira cuántos colores! ¡Rosa! ¡Mira cuántos colores! ¡Rosa! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Es una fiesta de burbujas. ¡Oh! Lo probaremos todos. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Hola! 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 Un día en el país de los Teletubbies era la hora de comer tabinatillas. ¡Oh! ¡Tabinatillas! 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 El tren de las Tabinatillas estaba a punto de salir. ¿Listos, Teletubbies? ¡Listos! ¡Ya! ¡La piratilla! La luz se apagó La luz volvió Y el tren paró Se acabó el paseo en el tren de las Tabinatillas La máquina de las Tabinatillas había hecho un montón de Tabinatillas Y un montón de burbujas de Tabinatillas ¡Burbujas, burbujas, burbujas! ¡Burbujas, burbujas! ¡Burbujas, burbujas! ¡Burbujas, burbujas! ¡Burbujas, burbujas! ¡Burbujas, burbujas! ¡Burbujitas bonitas y blanditas! Los teletubbies se pusieron perdidos ¡Oh, teletubbies perdidos! Nunu los limpió a todos ¡Oh, gracias! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Burbujitas! 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 ¡Nunces! ¡Burbujitas! ¡Burbujas! Era la hora de que los Tidlitabis se fueran a dormir. ¡Dulces sueños, Tidlitabis! ¡Dulces sueños, Dada! ¡Dulces sueños, Andy Pambi! ¡Dulces sueños, Baja! ¡Dulces sueños, Pink! Los Tidlitabis se van a dormir. ¡Dulces sueños, Tidlitabis! Los Tidlitabis se han ido a dormir. ¡Los Tidlitabis duermen! Los Tidlitabis adoran a los Tidlitabis. ¡Tidlitabis! Los Tidlitabis adoran las burbujas. ¡Los Tidlitabis adoran las burbujas! ¡Las burbujas! ¡Burbujas! 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 Y los Tidlitabis se adoran entre sí. ¡Oh! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Boo! ¡Boo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletabis! ¡Adiós! 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 Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!